Al término de esta representación inaugural sobre la vida de la Bate Marchena de Guate Teatro vamos a hablar con María Gómez y Juan Carlos Alcay, de componentes del grupo. En principio, ¿qué impresiones tenéis de esta primera representación? Bueno, después de dos intentos fallidos, el tercero ha surgido, yo creo que muy bien. A pesar de las adversidades de la calor y del momento y del sitio y de todo, yo creo que ha salido una función bastante buena y creo que hemos dado respuesta a lo que realmente se pretendía de este evento y de esta representación. ¿Qué es lo que habéis querido transmitir con ella? Pues mira, hemos querido transmitir precisamente la ambigüedad del personaje de la Bate Marchena que aunque ha sido una persona muy controvertida, aportó muchísimo a la historia en general y teníamos ese tema pendiente, creo que otro era con la Bate y yo creo que con esta pequeña obra se la ha dado, por lo menos se ha puesto en su sitio. Luego hemos mandado al cielo, aunque él no ha querido ir. María Gómez ha hecho de Agustina de Aragón, ¿cómo te ha encontrado en ese papel? Yo me encontré muy a gusto, la verdad, porque como es una obra con un rigor histórico muy real, es decir, todos los datos que nosotros damos son datos con rigor histórico, entonces hace falta para tener al público enganchado, para que sea algo atractivo al público, hace falta algún personaje que meta algo de vidilla, algo de algunas gracietas, los niños, había muchísimos niños. Entonces pensamos en el personaje de Agustina de Aragón, que va totalmente contra el Abate Marchena, defendiendo España contra los franceses, y entonces juega un poco ahí con el Abate. El Abate es que es una figura que no puede, si tú vas a hablar del Abate, tienes que hablar de los que lo querían y también de los que no lo querían, porque su vida es controversia, entonces hay que tratar la controversia del Abate para hablar del Abate. ¿Qué ha sido lo más complicado de esta representación? Pues lo más complicado es, bueno, poner en valor precisamente a la figura del Abate y hacerlo lo suficientemente atractivo para todo, para que a todo el mundo le llegue el mensaje realmente. Como ha dicho María, desde el punto de vista histórico lo hemos respetado totalmente, todos los datos están completamente contrastados, pero al mismo tiempo también queríamos dejar claro la figura del Abate, pero también con un punto de comicidad para que le llegara más a la gente y por supuesto dejar claro que el Abate es el Abate de Marchena, aunque de Utrera. Un personaje controvertido, pero que tuvo gran importancia y que bueno, pues cada vez se conoce más, gracias entre otras cosas a todas estas actividades que se están... La verdad que sí, que estas actividades merecen la pena verlas, nosotros repetiremos, Guate Teatro repetirá otros fines de semana, ya no vamos a tener tanto calor ni tanta lluvia, porque van a ser por la noche las representaciones y nada, nosotros yo creo que acabamos muy contentos, ¿verdad? A pesar del calor, la gente, había muchísima gente, es muy difícil en plena calle, con bares cerca, mantener la atención del público durante 40 minutos y la verdad que la gente que nos estaba viendo estaba atento y estaba haciendo esfuerzos por enterarse. Entonces yo me quedo con eso. Quiero agradecer precisamente al público que ha estado aquí con nosotros, que a pesar de las inclemencias de todo y todo lo que hemos pasado, han estado ahí al pie del cañón, mejor dicho la palabra, con bombita, y la verdad que lo hemos pasado muy bien con ello, perfecto. La pena la acústica, pero bueno, como va a haber más representaciones... Bueno, yo espero que para la próxima tengamos microfonados y entonces yo creo que por el bien del espectáculo y por el bien, por supuesto, del público, que es el que al final se ha beneficiado de todo esto, pues lo tengamos presente. Claro, yo creo que es fundamental que estemos microfonados, sobre todo si se quiere hacer en la calle y dándole cabida a todo el mundo, tiene que ser microfonado, eso la organización tiene que planteárselo y tiene que haber micro. Bueno, pues para concluir, le diría a los uteranos que no lo han visto, que lo han visto en esas un poco condiciones extrañas acústicas para que vuelvan a ver. Pues que vengan, que no se pueden perder aquí a Agustina de Aragón, luchando contra el abate. No se pueden perder ni a Agustina de Aragón, ni al abate, ni por supuesto a don Marcelino Menéndez y Pelayo, que soy el principal detractor de este abate marchena, que aseguro que lo mando al infierno con la guillotina. A la guillotina al abate. A la guillotina. Hasta luego.